¿Qué es lo que se ha hecho en la calle Baila? Gracias al ascensor, bueno pues estamos haciendo ya terapia aquí arriba, una de ellas es fisioterapia, que teníamos una sala muy pequeña y bueno como veis que estamos en ella pues ya tiene unas dimensiones aceptables. Y también se está haciendo lo que nosotros llamamos atención temprana, que es personas recién diagnosticadas, que vienen solas, que todavía tienen muchas habilidades y vienen una o dos horas a la semana para trabajar con una psicóloga. Esas terapias también se están haciendo aquí arriba y bueno agradecer pues principalmente a la Caixa que en la convocatoria de 2006 nos dio una importante cantidad de dinero para el coste del ascensor. Pero además han colaborado la hermandad de la Veracruz, que hizo una barra solidaria y nos entregó los beneficios. Amigos por la fotografía, que nos donaron fotografías para una exposición que hicimos en el Pósito para recaudar fondos, de manera también totalmente astruista. El colegio de abogados de Jaén, que durante dos años también nos han ayudado, en fin, como veis donantes anónimos que en algún momento pues nos han hecho, ahora esta mañana nos han donado los dos aires acondicionados para esta habitación y para los del despacho de la psicóloga, pues para que ellos también estén acondicionados, como están los de abejo. Está la sala en la que llamamos de los familiares, que hay que acondicionarla, porque siempre lo hacemos todo por la tarde, los talleres de memoria, los grupos de ayuda mutua y hay gente que no puede acudir por la tarde. Entonces ahora quisiéramos hacer los talleres de memoria, uno por la mañana y otro por la tarde, para dar más horario a la gente y los grupos de ayuda mutua, pues por ejemplo en verano, pues pasarlo a la mañana, porque nadie a las cinco de la tarde quiere salir de julio. Entonces el próximo reto pues ya está bastante adelantado y esperemos que para septiembre poder inaugurar la sala de cuidadores. Personas que tienen la enfermedad tenemos 50 y algo y bueno nosotros entendemos que atendemos también a cuidadores, pues a cuidadores acaba de terminar un curso de memoria que se ha atendido a 50 personas, esos son talleres preventivos dentro del envejecimiento activo y promoción de la salud y ahora estamos en los grupos de ayuda mutua, en los que además hay formación, el martes participó en los grupos de ayuda mutua, una auxiliar, una cuidadora con 15 años de experiencia, este martes interviene la enfermera gestora de casos, dando también una charla de movilización y transferencia y entonces ahí estamos atendiendo pues casi otras 50 personas. Gracias. 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 Gracias.